Que tú recortando a Olmairi, escribió Illuminati. Papi, él... ¿Y cómo tú sabías que era Illuminati? Porque papi, el tema fue un palo después. Pero como tú él... Lo que estaba cantando. Sí. Se le fue real. Oye, la clara, papi. Es infantasmeo. El pana venía, estaba acostón ahí, y él le decía palabras. Era algo, viste, Olmairi, si estás viendo esto, mala mía, no quiero dedalar tu secreto para escribir, pero... O sea, le decía palabras. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, y después como que lo rellenaba. Entre medio. O sea, que él le iba diciendo palabras a Costón, y entonces después rellenaba. Sí. Le hacía el cuerpo de esa... O sea...